¡Muchas gracias! Este intro lo ha puesto Alain ¡Mentira! Es Alain que lo ha puesto, no tenemos nada que ver ¡Oh yeah! ¡Sí, sí! ¡Ay, señores, señores, señores! Esto es grande, pero nada Sí, y... ¡Hasta calor, Dios! Hasta calor, mira, se sacó el abrigo, Alain ¡El abrigo! Bueno, señores, miren, aquí estamos de regreso Bienvenidos a todos a nuestro Coffee Break Como todos los días Venimos... ¡No puedo con la canción! Aquí se están ataquitando los abrigos Bueno, como todos los días Venimos a hablar con ustedes De dudas existenciales y temas del momento Porque sabemos que ustedes tienen una opinión Y queremos conocerla Queremos debatir con ustedes sobre este tema El día de hoy Tenemos un tema Un poco difícil Bastante controversial Y un tema muy del momento Que está sobre el tapete ahora mismo Y queremos conversarlo con ustedes 809-338-1033 El tema del día de hoy Es... ¿Qué opinas De la situación del Baveque? En nuestro... Comienzo del programa Estuvimos dando una noticia Sobre la situación actual De que Algunos usuarios Algunos estudiantes Y padres De El Baveque Estuvieron Quejándose De que Un profesor Ha enviado A los alumnos A hacer una tarea Le ha enviado Algunos materiales Sobre... Bueno Envió unos poemas A los alumnos Para que trabajaran Unos links ¿No? Ajá Envió unos links Para que trabajaran unos poemas Y dentro de un link De esos Había un poema Bastante 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 Comprometedor Muy fuerte Y muchos padres Se han quejado Que como es posible Que a su hijo Le envíen un link Con un poema Semejante Que... Que eso es una Falta de todo Y... Y la verdad es que Se fueron en contra De la institución Del profesor De todo el mundo Nosotros tenemos aquí El poema Que va a expresar Lo vamos a leer Lo vamos a leer El babeque Y tenemos también La respuesta del babeque En cuanto a Esta situación Que se ha ido dando Y se ha salido Un poco de control Porque ya la información Ha llegado a todo el mundo Y... Y vamos a... Vamos a analizarla aquí Primero vamos a leer el poema Luego la respuesta del babeque Y... Vamos a recibir llamadas Y a dar nuestras opiniones El poema Dice así Claro Está fuerte para leerlo En radio Por eso vamos a omitir Ciertas palabras Contratamos a Diego Como... Pitero oficial Sí Pitero El poema Se llama Prostituto de infancia Y dice La torre de tu carne Y aún no llegas Si topaste Al vecino Te dirá Mi engaño ¿Por qué? Pi... Un... Pi... No resisto A ningún engendro Burlarse de mis ganas Te perdono Siempre he sabido Que tu sexo Sabe a muchas... Pi... Ok Muy fuerte el poema Sí Nosotros estamos así como Medio poniendo buena onda Pero en verdad... Está muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Como madre me alarma Pero... Pero hay... No se vayan Para que puedan entender La situación Aquí va la respuesta Delba Becker Estimados padres y madres Estamos comprometidos Con una educación De calidad En un ambiente De aprendizaje seguro Que promueva Nuestros valores Institucionales En las últimas semanas Hemos estado trabajando Para subsanar La situación Que hemos experimentado Y como evitar Que se repita En el futuro Les reiteramos Que la prioridad De la Fundación Pedagógica Dominicana Es el desarrollo Humano Del estudiantado De acuerdo A nuestra misión Institucional Secundaria Baveque Ha formado Seres humanos Valiosos E integrales Durante más De 45 años Y es nuestro deber Como comunidad Educativa Preservar Un ambiente De unidad Respeto Y armonía Entre todos Sus miembros De forma Que podamos Continuar Realizando Nuestra labor Como la hemos Hecho Hasta ahora Ok Ya escucharon El poema Ya escucharon La respuesta Del Baveque Sucede Que simplemente El profesor Envió Material Y envió Un link Donde hay Muchos poemas E incluso Es un portal Donde escritores Pueden subir Contenido Pueden subir Sus poemas A la plataforma O sea Que es Bastante Libre Ese link En el sentido De que cualquiera Puede subir Un escrito Y compartirlo Entonces Mi opinión ¿Tenemos llamadita? No Ok 809-338-1033 ¿Qué opinas? Vamos a dar Nuestra opinión Más adelante Vamos a escuchar A nuestros oyentes Hello Buen día ¿Cómo te ha ido? Buen día Buen día Cuéntame Es un tema En serio Mira Los muchachos Hoy en día Nadie lo niega Saben más que uno En materia de Vamos a comenzar Por ahí Quitemos las vendas Ahora bien Todo material educativo Tiene que estar Aprobado Avalado Por el Ministerio de Educación O sea Ningún profesor Puede tomar La libertad De romper El fílabo Que se fue presentado Al consejo académico Ahí entra Una amonestación Al profesor Y una amonestación A la institución Por no vigilar Supervisar Ese tipo Pero Votrame decir Los muchachos Saben más que el lati Ojo Es cuando La fiscalía descansa Muchísimas gracias Fidel Gracias Fidel La verdad La verdad Es que Mira Hay Ah tenemos La producción Nos está comunicando Acá Hola Nos acaban de llegar Informaciones De padres Del colegio Yo mandé ahí La información Lo vamos a leer De manera anónima Pero nos están Aclarando un poco El tema Muchas gracias A esos padres Que nos están escribiendo Vía DM Porque ese es el propósito Aclarar Entonces vamos a leer Eso que los padres Nos cuentan Para nosotros Debatir un poco Claro Este es un escrito De los padres Y dice En el mes de octubre Como parte de una actividad Para el día del poeta La profesora de lengua Y literatura Asignó un grupo De poetas dominicanos A los alumnos El alumno Debía ingresar Al enlace del poeta Que le tocó Por su Número de lista Y elegir un poema Analizarlo Y aprenderlo Para recitarlo El día del poeta Uno o dos De estos poetas Tenían poemas Publicados No adecuados Para la edad De los chicos En reunión Con el colegio Se expresó El descontento De los padres Por esta situación Y este tomó Medidas de lugar Al parecer Estas medidas No fueron Del agrado De algunos Minoría De los padres Y estos procedieron Por otros medios Las personas Que se han tomado La tarea De publicar Información Sobre los hechos No son padres Del colegio Y no han hecho La debida Diligencia Investigativa Es una campaña De descrédito Dirigida al colegio Y muchos padres Y egresados Estamos indignados Con estos hechos La profesora Mandó analizar Un poema A cada niño Para eso Les mandó Unos links Con 26 poetas Dominicanos Muy conocidos De aquí Otros De la diáspora Etcétera Su error Fue que no revisó Los links Y ahí se colocaron Algunos poemas Que no estaban Para su edad Lamentablemente Lamentable Este hecho Y una pena Que una trayectoria De más de 45 años Se vea Afectada Por un grupo De personas Que buscan Hacer daño A una comunidad Educativa Completa No solo A una profesora Tenemos una llamada Pero quiero decir Algo rápidamente A la persona Que tenemos en línea Me da un minutito Por favor Es muy Importante Entender Va a ver Que secundaria Siempre ha sido Una institución Educativa Que se ha caracterizado Por Hacer todo su trabajo Cuidando los valores De las familias Cuidando Todos O sea Yo de verdad Mis hijastros Son egresados Del Baveque Y tengo muchos amigos Que son egresados Del Baveque Y sé que es una institución Que cuida No solamente su personal Cuida también El material Que da a los alumnos Cuida O sea Se cuida al máximo En cada cosa que hace O sea Me sorprende Sobremanera Que eso sea una noticia Que venga del Baveque secundaria Por lo que Me parece Que esto fue Simplemente Un grave error Que no debe suceder Porque la verdad Es que hoy en día Es muy importante Tener en cuenta Que Hay demasiada información En las plataformas Y cuando se Suministra un link Se suministra Cualquier material Que está De manera digital Hay que tener 500 ojos Y es verdad Lo que dijo Nuestro oyente Que los muchachos De hoy Saben más que uno Pero eso no significa Que nosotros No tengamos que tener 500 ojos Encima de lo que Nosotros realmente Les suministramos A nuestros estudiantes A nuestros hijos O sea Es sumamente importante Cuidar el material Que se les entrega Vamos a escuchar Y luego seguimos Compartiendo información Sobre el tema Hello Buenas Buenos días Chicos ¿Cómo están? Buen día ¿Con quién hablamos? No hay nada No hay nada Entiendo Voy a hacer mi opinión En virtud de que Trabajo en una institución Academia Entiendo que Fue un acto De observancia Del profesor No obstante El Ministerio de Educación Al inicio de cada año Escolar Manda un plan Académico Anual Ese plan Académico Anual Cada docente Debe Aplatanarlo A su clase Del año Y entregárselo A su coordinador A su coordinador Académico ¿Qué pasa? Entiendo Que han habido Que han habido varios cintos Como que se han volado En ese proceso Y fue un error del profesor No seleccionar Los poemas Que quería que trabajaran Que yo lo hubiera hecho así Selecciono los poemas Le hago un copy paste Y se los mando a los chicos Es un acto Un acto de vacancias Prefirió mandar el link Y no filtrar Toda la información Que existe Dentro de esa página Existe algo Que se llama El estatuto Ocente Y otra cosa Que se llama El manual De convivencia Del Ministerio De Educación De la República Dominicana Que son dos cosas Que nos rigen Dentro de lo que Son los centros educativos Tanto públicos Como privados Y una persona Que trabaja En un centro De docencia Tiene que tener Mucho cuidado Con las cosas ¿Por qué? Porque con cualquier Mínima cosita Uno le está violentando Un derecho Claro Al niño Al menor Y el menor El derecho del menor Está por encima de todo Es Juan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu llamadita Muchas gracias Tenemos varias llamadas Hello buenas Buen día jóvenes Buen día Buen día Mira yo estoy de acuerdo Con lo que dice Fidel Estoy totalmente de acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente Muchos profesores En muchos colegios Lo han cogido muy cómodo Y ponen muchas tareas En función del llamado A investigación ¿Verdad? Hace otros años Yo no solamente veo El tema de Baveque Porque entiendo Que Baveque Es un tremendo colegio Las personas que conozco De Baveque Es tremendo O sea Hay que quitarse el sombrero Ojalá yo Mis hijas Haberla puesto En el Baveque Y no culpo La institución No culpo Ni siquiera Al profesor Porque lamentablemente Pudo simplemente Hacer un desliz E incluso Que este poema Se influyera Luego de ella mandar El link Porque estamos hablando De un link Exacto O sea puede ser Que ella lo haya revisado No viera ese poema No estuviera Y luego de ella Enviarlo Sencillamente Colgaran eso No incluso Luego de ella Enviar el link Pudieron haber Subido Tres más Igual que ese O peor Exactamente Exactamente O sea No podemos ahora Satanizar Al Baveque Que le haya hecho Ni al profesor Por eso Ahora Si hay que ver En el país Que hay un tema Y yo lo digo Porque es un problema Con el colegio Que estudiaban mis hijas Que tú Que ella pregunta ¿Pero a quién Que yo le pago A Google O a ustedes? Porque todos los días Era voy a investigar En Google Investigar en Google Investigar en Google Cuando tú le das Ese buscador Ahí te aparece Lo que sea Por más filtro Que tú le quieras poner Sí Entonces Los muchachos Realmente Están muy expuestos Y si habría que revisar Exactamente Como dice Si debe el colegio Tener Y tener una aprobación Por parte del Ministerio de Educación Entonces debería Revisarse No lo del Baveque Si no lo de todos Los colegios Porque todos Caen en la misma Situación Sí Si le puede haber pasado Le puede haber pasado A otro colegio También con buena Reputación Claro Cualquiera Lo que pasa Es que Baveque Es el del renombre ¿Verdad? Pero ¿Qué sabe uno En el colegio De los alcarritos? No, esto tiene que pasar Muchísimo En muchísimos otros colegios Exacto Entonces El que hace ruido Lo va a Baveque Claro Eso es lo que pasa Entonces Utilizan eso Como un medio Para hacer también ruido Señores Pasen buen día Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno señores Una cosa Sí Es bueno Tener Muy, muy, muy En cuenta Y es que Esta situación El día de hoy Prende totalmente Las alertas Prende las alarmas Porque Es muy importante Que el sistema De educación De nuestro país No se lleve A la ligera Estamos muy expuestos A todo tipo De contenido Hoy en día La educación Se basa mucho En el sistema Digital En los En los links De búsqueda De información Que ahí aparece Absolutamente De todo El ministerio De educación Tiene que tomar Acción En este sentido Porque como padres Tenemos que sentirnos Que estamos enviando A nuestros hijos A un lugar seguro A recibir información Y es verdad Que el Baveque Siempre ha sido Una institución Que se ha Comprometido Con los valores De la familia Siempre ha trabajado De la manera Más correcta posible De verdad De verdad Uno de los mejores Colegios de este país Pero también Es válido El descontento De padres Que no se han sentido A gusto Y es muy importante Que esto Prenda las alarmas En cuanto a Cómo se maneja El contenido Educativo Hasta dónde Tiene libertad Un profesor Para buscar Información Y suministrarla Qué tanta supervisión Hay de ese contenido Porque en este caso Es un error No malintencionado De un profesor Que simplemente Cometió el error De no revisar La información Debió haber hecho Como dijo un oyente Hacer una captura De imagen Y enviar Ciertos poemas Hacer una selección No puedes enviar Un link Donde todo el mundo Sube lo que sea Porque tú no sabes A qué vas a exponer A tus estudiantes Perdón, como dijo Perdón Eva Como dijo este último oyente Que tiene mucha razón Que a veces No fue del BAPEI Pero le pasó Con sus hijos En otro colegio Que a veces Mandan mucho A buscar en Google Claro Que a mí me ha pasado También uno buscando En Google A veces Es como que Bueno, ok Pero Sí, hay que ver Hasta dónde Tiene libertad Un profesor Para exponer A sus estudiantes En este sentido Y de verdad Yo creo que Hoy en día Los colegios Tienen que involucrarse Un poquito más En cuanto a Cómo se maneja El contenido Porque hoy en día Es un error De este profesor Que no fue Con mala intención Simplemente fue Un error Pero No sabemos Si mañana Un profesor Malintencionado Comparte Contenido Como le da la gana Y tal vez Los padres Ni se enteran Y entonces Luego sucede La desgracia Entonces Tiene que haber Cierto control Porque en este caso Es una persona Malintencionada Pero si Bueno Sin ningún tipo De mala intención Pero si mañana Es un malintencionado ¿Dónde llegamos? Entonces Es muy importante Tomar acción En este sentido Y no solamente El Baveque Sino todos Los colegios Todas Las instituciones Sí Yo estoy De acuerdo O sea Estoy a favor De la profesora Maestra Porque al final Como nosotros vimos Es un link Con mucho Contenido Mucho O sea Ella no se va a poner A ver Doscientas páginas De un link Para ver No Su único error Fue no No seleccionar Tú sabes Su único error Fue exponer A sus alumnos A un link Donde cualquiera Puede subir contenido Y la verdad Ella habrá pensado Bueno Un link De poetas No Encompró Hay que ver Le da a la doña Una pregunta Hay que ver Le da a la doña Número uno Número dos Ella no sabe Tal vez no sabe Que cualquiera Puede subir un poema Sencillamente Ella encontró Un link Donde habían Poetas dominicanos Destacados Donde ella vio Dentro de lo que vio Que estaba todo en orden Pero si estamos hablando De una doña No estamos hablando De una persona como yo Joven Muy tecnológico Es de una señora Que tal vez Ni siquiera maneja tecnología Otra es Voy de acuerdo contigo Eva De meterle todo Y con la última llamada Meterle toda la Como la importancia A la tecnología O sea Yo perfectamente Crecí sin tecnología En sentido de Buscar información Bibliotecas Enciclopedias Muchísimas cosas Y primero Hacía la tarea Más divertida Más dinámica Pero todo Es como enviciar Una pantalla Mira que están Quitando los libros Ahora para poner Tabletas Y eso O sea No tenemos un filtro Allá adentro Señores Por más filtro Que uno le ponga Y control parental No existe un filtro Perse Y casi Super psicorrígido Entonces Al final Yo voy de acuerdo A la O sea Estoy apoyando A la maestra Pero Sin escatimar Lo que dice Eva Que hoy fue algo Como sin Sin malintenciones Pero a futuro Puede ser que Hay un profesor Espero que no Que esté de a poquito Abriéndole la mente A la estudiante Para en una Como agarrarlo De presa Y eso se tiene Que frenar También Pero Hace juicio En contra De una institución Yo no Yo no la conozco Internamente Pero Todo el que ha llamado Y Eva Que dijo Es una Es una institución Respetada De 45 años Con buena reputación Y conozco maestros de ahí Porque son Madres de amigos míos Y son así Bien respetados Entonces Por capricho De un Padre O de personas Que como Como leímos Ni siquiera Están dentro Del complejo estudiantil Querer dañar La reputación No lo veo bien Claro Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Y claro O sea Leímos acá El poema Porque obviamente Queremos entender Todas las partes Queremos Escuchar Ambas Campanas Para poder Sacar Una Conclusión Si entendemos Que hay un error Aquí Que es el no Haber Supervisado Ese material Pero si Entendemos también Que no fue algo Mal intencionado Una de las cosas Principales Que tiene Este centro educativo Es Cuidar muy bien El personal Que pone a trabajar Cerca de sus estudiantes Y Dentro de todo Su recinto Y me parece Que fue un error Pero hay que tomar Cartas en el asunto Y es Y prende las alarmas Como dije Al ministerio de educación Y a Los que Y a Las A las cabezas De todos Los centros Educativos De cuidar El material Que se les suministra A los estudiantes Y que tanto Exponerlos A nivel digital En un mundo Tan Sin 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 riendas Como el que estamos Hoy Pero bueno ¿Diguillo? No, no Ya Me acoplo Al comentario De ustedes Y ya Con eso Yo estoy también De acuerdo Cien por cien Hay que prestar Un poquito más Atención Un control Un poquito más Detallado Y listo No No Detallar No No remarcar Como que El va a ver Que Ya Hizo las cosas Mal Estoy segurísima Que han tomado Muchas medidas Internamente Que quizás Ni nos hemos enterado Porque Sé como se manejan Las cosas Ahí Y estoy segura Que ha sido así Producción Con que venimos Por ahí Venimos con Una entrevista Super especial Así que Manténganse en sintonía Y no se vayan Que volvemos en breve En 2016 La señora Altagracia Maya Russo Compra la casa Y se duraron Cinco años y medio En restauración Para poder Lograr Que esa casa Se vea En un espacio Arquitectónicamente Increíble Una obra de arte En todo el sentido Wow